Siéntelo, 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 siéntelo. ¿Lo sentís? Mi boca es un volcán, mis palabras lava, escribo sentimientos y su mano os grava. Tengo el gran poder de comunicar entre mis manos y tiros de afranos y la inspiración se acabe. Las espinas que se clavan son buenas maestras, solo dejo de ver trabas y un bin me secuestra. La vida no es tan siniestra como las personas que la forman, lo peor no es eso, es que el resto se conforma. Protesto por norma, tengo la obsesión de decir que pienso si de callar no aguanto la presión. Asumo que formas que ponga atención, el odio es intenso y puedo encallar un día en su prisión. Mi pasión es grande, más que el Big Ben, soy un Big Bang que ven un bon y en una plantación suelen. Lejos de lo que otros creen, soy un chico normal, serán los demás los que tendrán algún problema emocional. Mi flow es mortal, pero no importa, me preocupan más las mentalidades cortas y no me soportan yo tampoco a ellos. La diferencia es que a mí me la sudan y yo ejerzo presión en sus cuellos. Hip Hop es mi sello y el Ram mi arma, le cuento penas al micro, no a camareras y a barmas. Dame ritmos gordos como Karman para que los cruja de los estribillos ya se encargan las agujas. Siéntelo, 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 siéntelo. Solo fluyo, construyo mi nombre sobre bombos y cajas, nada me influye, yo influyo, esa es mi ventaja. Delante del folio no existen limitaciones, yo hago más que canciones, otros solo se hacen pajas. Mi boli solo trabaja cuando el corazón lo ordena, si están horas bajas y con depresión se frena, ya cumplí condena. Por prisas y conformismo, aún así muchos no perdonan ni mi altruismo, soy el mismo. Con más ganas, pero con más ganas, con palabras hago más filigranas que con motos pastrana. ¿Quieres una opinión llana? La tuya me la suda. ¿Quieres conocerme? Aquí mi alma está desnuda, mi pie nunca muda. Otros se ayudan con las apariencias, ellos dudan, manda, se escuda en paciencia. Mi conciencia está tranquila, bueno, es lo que intento, mi potencial no se alquila. Menos, aún mi talento yo lo siento, tú lo sientes, alza el brazo. Mi mazazo es certero, pero sincero como mis abrazos. Echa un vistazo a este mundo casi muerto, hay pequeños paraísos ocultos, el resto es desierto. Soy experto en el arte del aprendizaje y alumno de la maestría de utilizar el lenguaje. ¿Quieres un mensaje profundo que le jodan al mundo? Sé de sobra que tengo contados los segundos. Siéntelo. Siéntelo.